¡Suscríbete al canal! Es el mundo de luna, luna, luna. El mundo de luna. Bienvenida, nieve. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Despierta, Júpiter! ¡Despierta! ¡Es algo bueno, Júpiter! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Está nevando! ¡Hurra! ¡Está nevando! ¡Despierta, Claudio! ¡Ven, Claudio! Desayunemos rápido para que los tres huyemos en la nieve. ¡Bienvenida, nieve! ¡Bienvenida, nieve! ¡Nuestro muñeco de nieve será muy lindo! Porque lo haremos muy grande y además tendrá una nariz de zanahoria. ¡Yo también quiero ser el muñeco de nieve! Podemos hacer cosas divertidas cuando cae nieve, ¿verdad, Luna? ¡Sí! ¡Muchas! ¿Cierto, Claudio? ¡Yo adoro la nieve porque es tan, 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 tan... ¿Helada? ¡Linda! ¡Y helada! Luna, ¿pero dónde se hace la nieve? ¿En el cielo? ¿Y cómo el cielo fabrica la nieve? Yo creo que... Debe tener alguna cosa allá arriba para... Buena pregunta, Júpiter. ¿Cómo será que el cielo hace toda esta nieve? ¡Yo quiero saber! Yo quiero saber por qué el gato maúlla verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir, lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. La nieve parece arena congelada. Eso es verdad, tal vez solo sea arena congelada. Tenemos que verla de cerca. Debemos descubrir si la nieve es arena congelada, con la ayuda de mi instrumento y su superlente. Este experimento será divertido. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Puedo ver también? Mira las formas de los cristales de nieve. ¿Se parecen a los adornos que mamá pone en el árbol de Navidad? Sí, tienen forma de estrellas y con muchos diseños diferentes. ¡Mira eso! ¡Me encantaron! Ahora pondré esta nieve bajo el microscopio. Así podremos ver qué tiene adentro. Si tiene arena, significa que descubrimos de qué está hecha la nieve. Será muy sencilla. ¡Qué divertido! ¡Para, Claudio! ¿Qué dice? ¿Hay mucha arena dentro de la nieve? No. Creo que... Creo que no hay arena en la nieve. ¡Qué extraño! ¿Puedo ver? Si la nieve no es arena congelada, ¿qué puede ser? Puede ser hielo con hielo. ¿Será que la nieve es solo... lluvia congelada? ¡Como un helado! ¡Una lluvia de helado con sabor a hielo! ¿Qué es la nieve? ¿Por qué no nos cuenta, Doña Nieve? Parece que la nieve no habla. ¡Se me ocurrió un juego! ¡Imaginaremos que somos nieve! ¿Ahora seremos nieve? ¡Qué divertido! ¡Pero no parecimos copos de nieve! ¡Creo que somos una nube! ¡Uy! ¡Aquí hace mucho frío! ¡Es cierto! ¡Cada vez hace más frío! ¡Nieve! ¡Qué loco! ¡Guau! ¡Dejamos de ser una nube! ¡Nos transformamos! ¡Ahora somos cristales de nieve! ¡Miren! ¡Estamos muy arriba! ¡Y hace mucho frío aquí! ¿Será por eso que los tres nos convertimos en nieve? ¡Porque es muy frío aquí! Júpiter, ahora tú te pareces a una planta de hielo. ¡Tú te pareces a una flor! ¡Luna! ¡Tú te pareces a una estrella! ¡Qué linda! ¡Y miren mis puntas! ¡Ah! ¡Yo también quería tener puntas de estrella! ¡Y mírense cristal! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Yo tengo una forma muy linda, ¿es verdad? Llena de detalles bonitos, como por ejemplo las puntas. ¿Pero por qué usted tiene esas puntas tan grandes? Porque yo nací en un día muy húmedo y helado. Y yo nací en un día que no estaba muy húmedo. Yo también nací en un día que no estaba muy húmedo. Y tampoco hacía mucho frío. Y apuesto a que ese cristal que viene ahí nació en un día muy, muy, muy húmedo. Y muy, muy, muy frío. ¡Entonces es eso! ¡Qué cosa, dinos! La forma y el tamaño de los cristales dependen de la humedad. Es decir, de la cantidad de agua que tiene el aire. Y de la temperatura. Es por eso que tenemos formas distintas. Cada cristal es diferente a los otros. Creo que todos están de acuerdo en que soy yo el cristal más bonito y especial de toda esta nube. Yo no estoy de acuerdo. Yo sin duda soy la más bonita de aquí. Bueno, disculpa, pero en esta nube nadie es más perfecto que yo. Me parece que yo también entraré a este concurso de belleza. Aquí nadie tiene una cola de cristal. Solo yo. Yo también quiero. También soy lindo. Todos ustedes son cristales de nieve muy lindos. Pero ¿cómo será que adquieren su forma? Nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve, nieve, nieve. Quieren saber cómo nacemos. De un frío inmenso intenso. El clima debe ser muy frío. Menos mal que no estamos resfriados. A una nube de vapor llegamos. Y a esta nos pegamos. Y muy rápido nos transformamos. Lindos cristales de nieve. Tenemos formas variadas con pumpas alchatabas. Todo depende de la humedad y también de la temperatura ambiente. ¡Se los dije! ¡Nieve, nieve, 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 nieve! Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve. Nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve, 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 nieve. Somos cristales de nieve. Esta nube se está poniendo mucho más densa. Parece que está llegando la hora de nevar. ¿Vamos a nevar? ¡Es la mejor experiencia de todas! ¡Está nevando! Entonces es así como neva. La nube queda llena de cristales, tan llena y tan pesada, que los cristales comienzan a caer. ¡Me gustó ser nieve! ¡Debemos hacer un show para hablar de la nieve! ¡Ya sé! Invitaremos a Alicia, a Igor y a Tom para que lo vean. Yo quiero ser un cristal de nieve. Y quiero tener puntas bien, bien, bien puntudas. ¡Tarán! Hola, yo soy el cristal de nieve Luna. Hola, cristal Luna. ¡Esto será muy divertido! Yo soy el cristal de nieve Júpiter. ¡Una cristal de nieve Júpiter! ¿Ustedes sabían que caímos de una nube muy, muy alta? Y de un lugar muy, muy frío. Porque si no hiciera frío, no habría nieve. ¿Cierto Júpiter? ¡Sí! ¿Quieren saber cómo nacemos? De un frío inmenso intenso. El clima debe ser muy frío. Menos mal que no estamos resfriados. A una nube de vapor llegamos. Ya está, nos pegamos. Y muy rápido nos transformamos. En lindos cristales de nieve. Tenemos formas variadas con puntas achatadas. Todo depende de la humedad y también... De la temperatura ambiente. ¡Está nevando! Hagamos bolas de nieve. ¡Y juguemos con el trineo de Luna! ¡El espectáculo fue perfecto! Gracias, Alicia. ¡Ah! ¡Una estrella de nieve! Para ti, de mí. Se ve muy linda. Tan blanquita. Tan brillante. Es cierto. ¿Por qué será que la nieve siempre es tan blanca? Debe ser porque tiene el color de las nubes. Ven, Alicia. Ven, Luna. Encontré un buen lugar para bajar en el trineo. ¡Primero yo! ¡Alicia, espera! ¿Por qué será que la nieve siempre es tan blanca? ¿Será cierto que es porque las nubes son blancas? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de Luna, Luna, Luna. Es el mundo de Luna. Las preguntas Luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás poder andar? Tendrá semillas hasta piña. Las preguntas Luna siempre hará. Es el mundo de Luna.